Música Como parte del programa Plan Moves 3 y para incentivar el uso de coches menos contaminantes, en los parques de medidas se instalarán puntos de recarga para vehículos eléctricos. Lo han explicado el consejero de Medio Ambiente, Hassan Mojatar, y la viceconsejera de Incidencias y Línea Verde, además de Presidenta de Envismesa, Yonaida Selam, en rueda de prensa. Queremos comenzar con el parking situado en la Plaza de las Culturas. En dicho parking tenemos la previsión de montar ocho puntos de recarga para coches eléctricos, que estarán en una zona cercana a la cabina de control existente en el interior del parking. Dichos puntos de recarga forman parte de un proyector mayor que englobará la reforma integral del sistema eléctrico del parking, aunque solo se acometa en esta primera fase la colocación de la instalación de estos puntos de recarga. El presupuesto es de 39.958 euros, y de esta cantidad la Consejería de Medio Ambiente, a través del Plan MOVES, subvenciona el 70%. Posteriormente... Tras esta instalación se acometerá la dotación de cargadores de coches eléctricos a los parking de Cruz Roja e Isla Talleres, con una inversión entre ambos que solicitaremos que sea de unos 100.000 euros y que se acometerá a lo largo del año 2022. El Plan MOVES III tiene una dotación de 734.000 euros, de los cuales dedicarán 334.000 a ayudas al ciudadano y pymes y a empresas que deseen adquirir un coche eléctrico o híbrido enchufable, así como también para la instalación de puntos de recarga. El resto del dinero, 400.000 euros, será para la administración u organismos oficiales con el objetivo de ir renovando el parque móvil. Los interesados en pedir la ayuda para la adquisición de coches eléctricos tienen hasta el 31 de diciembre del año 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!